Bueno, vamos a hacer una receta que yo creo que aquí no conocemos unas magdalenas, las magdalenas que están en todos los hogares y en todas las pastelerías o panaderías de nuestro país. La receta es muy sencilla, pero es importante, así como las otras recetas anteriores, de espumar bien los huevos, tamizar la harina, que obviamente ahora vamos a ir de manera mucho más ágil, pero el tip que os voy a decir y que haremos en esta receta será siempre, en el último lugar importante, veremos como cuando incorporamos el aceite de oliva, porque al final son unas magdalenas que llaman aceite de oliva, pondremos el aroma, en este caso yo les voy a poner vainilla, no obstante al utilizar aceite de oliva es importante que los aceites de oliva que utilicemos sean prensadas en frío, que nos aportan una densidad y un sabor mucho más interesante, pero que no sean excesivamente con un pH muy fuerte, es decir, si tenemos un aceite de oliva extra bisque de primera prensada, con mucha acidez, ¿qué va a pasar? Que el aroma no se va a notar, entonces más que una magdalena agradable tendremos una elaboración que sepa aceite de oliva, importante que tengamos todo muy incompensado. Vamos con la receta, lo primero que vamos a hacer va a ser los huevos y el azúcar, espumarlos, ponemos nuestros huevos frescos, el azúcar, es importante, a velocidad muy fuerte. Ya han pasado dos minutos y tenemos nuestra masa completamente homogenizada, bien espumada, bajamos la velocidad de nuestro robot y vamos a incorporar los elementos secos que tenemos ya tamizados, lo vamos a incorporar poco a poco. Aquí estoy incorporando la harina con el impulsor, lo podemos mezclar directamente. Y como podéis ver voy incorporando los elementos secos poco a poco, para que las varillas vayan formando una masa homogénea. Subimos un poquito la velocidad. Ya han pasado dos minutos aproximadamente de batido, tenemos nuestra masa preparada y ahora vamos a incorporar después de la harina, el elemento graso. Vamos a poner el aceite. Vamos a ir subiendo un poquito la velocidad de la batidora. Y ahora pondremos la vainilla. Simplemente darle una pequeña vuelta a la batidora, a las varillas y ponemos la leche. La leche es importante que esté tibia. Si tenemos una leche fría, ¿qué va a pasar? Que tenemos la temperatura con el movimiento, está a una temperatura adecuada, está templadita. Si le metemos una leche fría, el choque de temperatura va a hacer que la masa bloquee. Entonces es importante que esté todo en consonancia, en las mismas temperaturas, templada. Bueno, y dejaríamos esta mezcla que tenemos con todos los ingredientes unos 4 minutos, 5 minutos aproximadamente, hasta que tenemos una masa completamente leiguada. Bueno, ya tenemos la manga preparada con nuestra masa y tenemos las cápsulas de las magdalenas preparadas en un molde. Se podría hacer sin este molde metálico y poner directamente las cápsulas sobre un silpat o sobre la bandeja. Yo recomiendo hacerlo porque de esta manera nos aseguramos, uno, que están bien fijadas, que no van a tener ningún problema en el horno, de que se han movido, se han doblado. Dos, van a crecer con la misma altura, la misma forma, porque tienen la misma parte para expulsar el aire, la magdalena. Y tres, hacia arriba van a crecer perfectamente porque lo que nos favorece el metal es, nos aporta calor directo sobre la cápsula, sobre el papel y hace que crezcan hacia arriba y no se expandan hacia los lados. Siempre para rellenar las cápsulas de magdalenas es muy importante, como tope, llegar hasta la mitad, un poquito menos, para que puedan crecer hacia arriba y queden bonitas. Las magdalenas de aceite de oliva tienen que estar súper, súper, súper crecidas, con un buen copete y completamente doraditas. Y en este caso veis que tengo una boquilla lisa, pero sin problema se podría hacer sin ninguna boquilla. Y bueno, ahora lo llevaríamos al horno a unos 180 grados, es importante que el horno esté precalentado y que esté a temperatura óptima para que las magdalenas y la masa no se venga abajo. Bueno, ya hemos sacado del horno nuestras magdalenas, como podéis ver las tenemos, han crecido hacia lo alto, tienen un buen copete que es la parte superior de la magdalena y lo más importante, que se desmoldan sin problemas y a la hora de cortarlas las tenemos con pequeños alveolos que nos indican que la masa está jugosa, esponjosa. Ya estarían las recetas de la magdalena terminadas.